Morderlo, que lo muerda verdad compañeros, lo vas a morder, dale, que lo muerda, espérate ya para que te hagas la cámara, ahí está Lo voy a morder y después doy el agradecimiento Ese es el nombre de todo el equipo de HCH, dale Hay distanciamiento social Si hay distanciamiento social, si claro Mordelo, mordelo Y tranquilo tu fiel corazón Mi feliz cumpleaños, ya habilitada la línea 22, 16, 17 ¡No, no me vienes de este! ¡No! ¡No! Mis pestañas Ya no saquemos llamadas ni porra ya No quiero ya nada Me las vas a pagar San Juan y Tibuca, tenemos llamadas buenas